¡Hey! ¿Qué pasa bandita? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. El día de hoy chicos les traigo, vamos a estar probando nuevamente lo que viene siendo BlueStack 5.3. No sé si recuerdan el último vídeo que les traje que estaba probando yo esta versión y parece que tenía un retraso en la sensibilidad. Resulta que a varias personas también les pasaba lo mismo, a otras personas no les pasaba lo mismo y de hecho hubo un men que me comentó que estaba utilizando lo que viene siendo un ajuste para evitar ese retraso. Así que dije, vamos a ponerlo a prueba y vamos a probarlo a ver qué tal va. Porque si tenía muchas ganas de que el BlueStack 5 vaya genial ya que los FPS parece que van bien gente, parece que van bien. Todavía no lo he testeado al 100% pero vamos a estar probando las dos cosas, tanto el nuevo ajuste que me dijo, el crack que me comentó y vamos a estar probando también los FPS. Como se pueden dar cuenta gente, estamos en la versión 5.3.10 que esta fue la versión que literal, no puse un anuncio de que importante no actualizarlo porque la sensibilidad no me gustaba. Hubo algunas personas que me decían que mi PC estaba mala, otras me decían que mi mouse no servía, que no sé qué. O sea, cosas que la verdad me reían, ¿no? Pero bueno, les muestro aquí gente que estamos en la última versión, estamos de hecho en la última versión de BlueStack 5.3. Lo que vamos a estar haciendo es probar el ajuste a ver qué tal va gente y vamos a ver si esto realmente funciona. Así que para esto gente, nos vamos a meter aquí en el mapeo del emulador, vamos a darle clic derecho y aquí se supone que en este ajuste hay que poner el ajuste creo que era 21002 si no me equivoco, ¿no? Déjenme confirmo esto. Pues sí chicos, ese es el ajuste que hay que poner ahorita, lo voy a estar probando, voy a estarlo testeando un ratito y ya volvemos. Pues bueno amigos, estamos dentro de entrenamiento probando lo que viene siendo el ajuste 21002 y la verdad que sí amigos, sí quita el retraso, de hecho no hay retraso. Y lo que me sorprende mucho más amigos es que no tiene aceleración, pensé que iba a tener aceleración ya que el ajuste tradicional que se pone o que viene por default en el emulador es 16.450. ¿Por qué viene esto? Porque esto es lo que le quita la aceleración a los emuladores. Pero este ajuste, justo este ajuste tiene un inconveniente en esta versión que es el retraso que tiene. Si se dan cuenta, no puedo hacer movimientos insanos porque hay mucho retraso. De hecho, voy a soltar el mouse en este momento y el personaje todavía se va a seguir moviendo debido al retraso que tiene. Literal amigo, tiene demasiado retraso. Por eso mejor es poner el ajuste de 21002, que esto se lo doy gracias a un seguidor que me lo comentó. Yo realmente no sabía, ni siquiera sabía que existía este ajuste. Recuerdo haber puesto una vez que otra un ajuste diferente del 16.450, pero no me gustó. Pero en esta ocasión el ajuste de este va bastante genial, no va mal, no tiene retraso amigo, que es lo importante. Se puede jugar sin problema. Y lo que vamos a hacer ahorita es tanto probar un poquito la sensibilidad y los FPS a ver cómo va el emulador amigos. Le tengo mucha fe a los FPS, así que vamos a estarlo probando en una partida amigos y ya volvemos. Pues bien amigos, ya estamos aquí en el mapa amigos. Vamos a ver cómo van los FPS, cómo van renderizando. Parece que de 80, parece que es la versión que se las mencioné hace varios días, ya hace varias semanas amigos. Esa versión donde los FPS no bajaban tanto de 80 y se mantenían ahí cada vez que ibas corriendo por el mapa. Obviamente no llegábamos a los 90 FPS que siempre queremos jugar, pero va bastante genial la verdad. Vemos que los FPS se marcan en 80 amigos, creo que cuando nos quedamos quietos los FPS se marcan en 90. Que la verdad me gustaría que esos FPS se marcaran al momento que te vas moviendo, pero no está mal amigos. Es esa versión que una vez dije, está bastante buena en FPS, la verdad que va bastante genial, la sensibilidad va bastante buena. Parece que ahorita va genial con el ajuste. Obviamente sin el ajuste es totalmente imposible jugar Free Fire, pero con ese ajuste que le hicimos amigos va bastante genial. Se nota un poquito amigos, no se nota pues exagerado, no se nota un poquito la aceleración la verdad. No se nota exagerado, pero cuando se suspende se mantiene igual, no se mantiene igual. No es que bajas de, como te digo, o sea aceleración alta, bajas a lento y es imposible mover el personaje. Por esa razón yo, a mí no me gusta mucho la aceleración porque es fatal, de hecho yo no me acostumbro a eso, pero se puede jugar amigos, se puede jugar sin ningún problema. Ya te digo yo, la aceleración es muy mínima, es un poquito nada más amigos, no es exagerado, o sea, puedes hacer movimientos insanos sin ningún problema, que igual de todas maneras vas a poder controlar la cámara, ¿no? Pero igual ya sabes que siempre hay que suspender en estos emuladores, tengan o no tengan aceleración. Lo que voy a decir amigos ahorita es buscar un enemigo, también recuerden que estamos jugando en calidad estándar, siempre juego en estándar, no me gusta jugar en ultra porque no tengo la mejor PC. Pero calidad estándar amigos, va genial los FPS, no hay que hacerle nada más, así que voy a buscar un enemigo y ahorita volvemos. Bien amigos, parece que tengo un enemigo al frente. Vamos a ver qué tal nos va con este enemigo, está bastante lejos. Ojo, tenemos otro amigos allá en la L, pero no sé si le voy a poder disparar, a ver. Pues sensibilidad bastante buena la verdad. Pues amigos su sensibilidad es bastante buena, los FPS no bajaron tanto como en las antiguas versiones, o sea, los FPS se han mantenido amigos, las cosas como son. Se puede jugar tranquilamente, obviamente no fue el combate más movido de la historia porque estaba lejos, pero ya te digo yo amigos, controlable, controlable el juego. Va genial con el ajuste, sin el ajuste es bastante caquita, pero con el ajuste es bastante posible poder jugar Free Fire tranquilamente. Ya les digo yo, aceleración no se siente mucho, se siente un poquito, pero no es como las versiones con aceleración que se siente demasiado. Cada vez que suspendes tu sensibilidad se vuelve demasiado lenta y tienes que hacer un movimiento de mouse mucho más grande. En cambio acá se siente muy poco, no molesta, se puede jugar sin ningún problema, sensibilidad es buena. No te voy a mentir, se dieron cuenta como levanté mira apuntando, que levantar mira apuntando es mucho más difícil que levantar mira sin apuntar. Así que nada chicos, vámonos para el lobbies, que ya hicimos las pruebas que teníamos que hacer. Y pues nada amigos, si antes no recomendé esta versión, o sea, no la recomiendo con el ajuste 16450, la recomiendo con el ajuste 21200 que va tranquilamente. Ya te digo yo, los FPS son estables para la gente que le guste jugar en BlueStack 5 o que su PC solo puede correr BlueStack 5 porque su emulador que se está optimizando para gama baja. Perfectamente amigos, pon ese ajuste y créeme que vas a poder jugar tranquilamente sin ningún problema, no vas a tener ese error del retraso en la sensibilidad y tranquilamente se puede jugar desde aquí. Agradezco muchísimo a los seguidores que siempre comentan cosas positivas, comentan cosas para ayudar a la comunidad y de hecho esta idea, esta sugerencia salió de un seguidor mío. De verdad, muchísimas gracias por recomendar ese ajuste, no lo sabía, gracias de todo corazón. Así que nada gente, no te olvides de dejar un buen like, no te olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita. Recuerda que cada vez estamos creciendo mucho más, gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima. Chau chau.